¿Qué es la morada allanada? ¿Qué es la morada allanada? ¿Qué es la morada allanada? Hay una mujer de 67 años detenida a la cual se le incauta una gran cantidad de droga y armas, salvo que estemos en presencia de una narcotraficante importante en Cañada de Gómez. No sepamos, esto es imposible que ocurra así en la vivienda de una mujer de 67 años, pero no porque tenga 67 años, por todo lo antecedente de vida de esta mujer, jamás una causa, no está relacionada con la noche, vive de una pensión, cuida a los nietos, no se ve entrar y salir gente jamás. Ahí en el barrio estuvimos consultando a los vecinos, la señora a las 8 de la noche apaga la luz y se va a dormir. Suena muy raro. Y por otro lado, uno de los clientes que fueron allanados... En ese caso particularmente, perdónenme de qué cantidad, como usted dice una gran cantidad, en ese allanamiento de la mujer de 67 años. Me suena raro, porque dicen que el total son 2,3 kilos de droga, y a mí me dicen que ahí le habían supuestamente plantado o encontrado, como quiera llamarlo, cerca de 7 kilos, por eso me suena raro, pero me dicen que es una gran cantidad, no le puedo dar la seguridad justa porque no tengo los elementos. En este momento, mi socio está desde las 7 de la mañana en Rosario, en el juzgado federal, recién hablé con usted justo antes, con mi socio antes de empezar la entrevista con usted, y me decía el doctor Pirchi que recién ahora estaban asumiendo la defensa desde las 7 y media de la mañana porque había estado demorado el traslado de los detenidos, porque había algunos detenidos en Cañada y otros detenidos en la ciudad de Rosario, sobre todo dos mujeres, creo que estaban en la unidad penitenciaria para la recuperación de mujeres, unidad número 5, ahí en calle Teddy. Ahora, por otro lado, uno de los clientes tiene unas cámaras que filman y si no fueron secuestrados a la computadora, a este cliente le encontraron creo que 60, 70 envoltorios de cocaína y algo de marihuana. Quien tiene preparado eso para la venta, tiene que necesitar gente que entre y salga del domicilio, ¿no es cierto? Y según nos dice, desde hace 15 días, digo 15 días porque es la memoria que tiene la cámara esa que él tiene instalada en su casa, o sea que se puede ver hasta 15 días para atrás, lo único que entran y salen de su casa son los familiares directos, con lo cual, digamos, entra la mujer, los hijos, él y algún amigo o algo por el estilo. Pero si vos tenés preparado 70 envoltorios con cocaína y tenés marihuana para vender, no es lógico que eso no vaya y venga todo el tiempo, digamos, gente. Porque si no, ¿para qué lo tenés fraccionado? ¿Se entiende lo que... ¿Para vender afuera? Bueno, pero tendríamos que tener imágenes de alguien que entra y que sale ya con un paquete más grande o algo por el estilo, podría ser una explicación, pero digamos, en un principio empieza a desvirtuar lo encontrado, después habrá que ver pruebas, su pregunta es muy aguda, podría ser para vender afuera, también podría ser que las clientes saltan un tapial y entran, o se tiran de un paracaídas y aterrizan en el patio de la casa de esta gente, pero bueno, en un principio empieza a mostrar de que hay algo raro, digamos, ¿no es cierto? Sin perjuicio de ello, digo, tanto bregar nosotros con el tema de que en el tema de estupefacientes siempre dan positivo, siempre dan positivo y no puede ser, debo felicitar a la policía esta vez, y lo digo sinceramente porque en uno de los procedimientos dio negativo, quiere decir que el juez cuando reciba esto, primero le va a llamar la atención porque generalmente dan todos positivos, pero después va a decir lo que dice Rosini no es cierto, porque mirá, acá tenemos el ejemplo, hay uno que dio negativo. De los 7, uno dio negativo. Correcto, correcto. Ahora, le vuelvo a la señora esta de 67 años, usted habla de 7 kilos cuando oficialmente nosotros tenemos 2 kilos 300 de marihuana y 600 gramos de cocaína, y esto es oficial, o sea, no sé cómo entran esos 7 kilos. Evidentemente debo tener quizá un problema de información yo, es la información que me dio uno de los familiares, pero vuelvo a repetir, aunque no sean 7 kilos me dijeron que tenía una gran cantidad, lo vamos a ver cuando veamos la causa. Gracias.